Decenas de manifestantes llegaron hasta las afueras del edificio de aduanas y protección fronteriza acá en la capital de la nación para protestar en contra de lo que llaman ese tratamiento inhumano de la administración Trump en contra de menores inmigrantes. Ellos llegaron aquí para ser las voces de los pequeños que pasan sus días dentro de centros como este. Lo estaban tratando como eran criminales, no les pagaban las luces, no les daban suficiente comida y por eso estamos aquí que están tratando a los niños como animales, no es justo. Falta de agua, falta de baños, niños y niñas de pequeña edad cuidando a bebés. Personas que han visitado los centros dicen que esas son las condiciones por las que pasan menores inmigrantes después de llegar a suelo americano. El propósito de esta manifestación es para mostrar nuestro desacuerdo total con la política de encarcelamiento de los niños y las familias en la frontera. Estamos exigiendo una política migratoria digna y que respeta a la vida humana. Que no están solos. Activistas también exigen que ningún otro menor muera estando en custodia del gobierno federal. Estamos en la lucha. Grupos de derechos humanos aseguran que en los últimos meses al menos siete han fallecido. Hoy trajeron fotos de algunos de ellos para conmemorar sus vidas y para que según dicen nadie los olvide. Yo estoy aquí para demandar justicia para nuestros niños y niñas que han muerto en la frontera y también a todas las personas que sus derechos están violando en la frontera. Los activistas también reconocen que por meses han luchado por un mejor tratamiento para los menores inmigrantes, pero no se ha dado. Sin embargo, dicen no descansarán hasta que se dé un cambio. Es incansable, inagotable nuestra energía y vamos a luchar hasta que este gobierno cambie ese tipo de política. Ellos me dicen que van a continuar con estas manifestaciones en los próximos días. Para Teleprensa Canal 33, Alberto Pimienta.